De acuerdo con el procurador, el operativo se realizó un día antes de que fuera retirado el dinero de las máquinas para que el golpe a la estructura criminal fuera más fuerte. Más de mil máquinas tragamonedas que hoy pueden ver ustedes acá y contarlas, fueron incautadas. Más de cinco millones de pesos fueron también incautados con los contenidos de las mismas. Y más de 300 personas fueron detenidas para fines de investigación. Unos 2.500 locales entre Colmados, Trink y Villares fueron visitados durante el operativo, lo que constituye un fuerte impacto económico para la estructura criminal. Si calculamos el valor de las máquinas incautadas, la cantidad de dinero en metálico recaudado y el costo financiero de montar de nuevo las operaciones, estamos hablando de que el golpe a esta estructura criminal en tan solo un día fue de 75 millones de pesos que esperamos que lo sufra en lo más adentro y en la costilla que más le duela. Las máquinas tragamonedas fueron decomisadas mediante un operativo simultáneo en el que participaron más de 4.000 servidores públicos el pasado domingo 8 de julio. Que incluían más de 1.000 fiscales, más de 1.000 auxiliares, más de 1.500 militares y más de 500 policías. De acuerdo con el procurador Jean Alain Rodríguez, el éxito de la operación se debió a la gran cantidad de denuncias recibidas en la Procuraduría e instó a la población a seguir denunciando la existencia de esas máquinas ilegales. Eliana Cuevas, Informativos Teleantillas. ¡Gracias!